Hoy vamos a entrar con algún problema y vamos a conversar con Simón Imbarac, ¿cómo estás? ¿Me distinguió? Gusto de saludarlo. Un gusto. Asiento, asiento. Presidente o director de Vive H. Bueno. Sí, presidente. Presidente de Vive H. Bueno. Bueno, conversemos de esto a ver cuánto tiempo más sigue viviendo H. Bueno, porque tuvieron una reunión que, por la cara que yo miré, parece que nos quedaron muy contentos. Definitivamente no. No quedaron contentos. No, no, no. No, la verdad es que la palabra utilizada por el gobierno a través de la ministra de Energía, destrabar 20 proyectos. Vamos a destrabar el tema del proyecto de Chihuahua. Habla de, no sé, agilizar la construcción de los 20 proyectos, buscar por dónde desbloquearlos. Entonces, no, no, no quedamos de acuerdo con la reunión llevada acá. O sea, yendo al diccionario, el español destrabar y sacar las trabas que estaban lentes y que esta cosa ande, digamos. Entonces, eso nos gustó y ¿qué van a hacer? Lo consultamos ese día en la reunión que ya hemos acabado con la gobernadora y los Ceremis, tanto de Medio Ambiente como de Energía. La Ceremis de Energía dijo... Ceremis de Energía, Anitta Rizán, ya. Sí. Dijo que la ministra se habría relacionado a esa palabra de destrabar como buscando anular o avanzar, pero darle un corte definitivo al tema de los proyectos que están dando vueltas. O sea, no nos quedemos ahí. O lo paramos o avanzamos, pero... Pero la palabra no está mal utilizada. Destrabar, tal como usted lo dice, es buscar una solución para avanzar en el proyecto. Sacar las trabas, claro. Destrabar. Que las trabas que había salgan y está con usted en función. Sí. La verdad es que la noticia cuando nos llegó, a través del diario Mercurio inicialmente, no fue un balde de agua fría definitivamente, porque pensábamos que este proyecto... Fue un balde de agua fría con hartos cubitos de hielo. Y más en invierno. En invierno, ya. Así que el tema está que... Bueno, se comunicaron conmigo, en este caso, muchos dirigentes, tanto locales como nacionales, y alineándose en defender el hielo. Este es un tema muy sensible en Linares, o sea, no es cualquier cosa. Me traería a decir que hoy por hoy ya pasa a ser un problema país. Sí, claro. La gente ha tomado conciencia de lo que significa crear este famoso proyecto donde estamos anulando un medio ambiente, un paisaje, derechamente. Es un lugar muy bonito. Pero, a ver, si uno lo mira más en el fondo, ¿por qué se quiere hacer cuando ya se había conversado que Chile no tiene los problemas de energía que tenía hace 5 o 6 años, digamos? Porque ahora están todas estas energías renovables, Chile tiene volcanes, tenemos sol, pero una cantidad, los proyectos del norte son... Chile es el país que más energía tiene en el mundo. Bueno, yo recorro constantemente la zona norte del país, y hoy existen ciudades energéticamente consideradas con paneles solares, o eólicos en algunos casos, compañías mineras funcionando netamente con temas solares. Digamos, el 15, el 18% por ahí con energía que nos llegó así de ahí, pues, entonces... Ahora, es cierto lo que usted dice, Chile cuenta con una cadena montañosa, con volcanes activos, en algunos casos... Para toda la geotérmica. La geotérmica es una solución enorme a este problema de energía que eventualmente se está llevando a cabo esta ruta energética para el 2050. ¿Y a qué va esa ruta? La intención del gobierno, fui invitado a participar del primer taller en la región que se llevó acá en Talca, hace unas dos semanas atrás, y la idea era poder que la organización, en la ciudadanía, en cierta forma, se pronunciara como quisiéramos llevar la política hacia el 2050, en cuanto a lo que era la energía. Se habló, por ejemplo, que la leña pudiese ser un combustible, considerada un combustible. Estamos a 30 años más, hemos pasado ya. Sí, para que así sea, no sé, chequeado por el SEC y cosas como esa. Y ahí se habló, habló un empresario de geotérmica. Claro. Nos mostró unos proyectos que se están ya andando en otros países, y la verdad es que abre, a su vez, abre el turismo porque se generan unas verdaderas lagunas con esta agua que sale al exterior con gran presión, y luego hacen estas lagunas artificiales, se lleva el turismo al punto, y esas mismas aguas utilizadas nuevamente se inyectan a la profundidad. Entonces, la verdad es que es una muy buena alternativa como energía. Sí, yo conversaba, pero hace dos, tres años, con alguien que tenía un doctorado en Estados Unidos, en esto de la geotérmica, y me decía que Chile es el país para hacer eso. Sí, claro. Bueno, tenemos ahí la laguna, la laguna en Colbún, ¿no es cierto?, que está con un tremendo volcán, hay expertos internacionales. La laguna en Colbún, sí, ya han tenido muchos años. La verdad es que se considera uno de los volcánes más grandes del mundo. Así que, ¿cómo no le vamos a dar provecho? Claro, yo pienso que habría que sacar provecho, si hay que nos amenazan que nos sirvan también. Sí, claro. La verdad es que el tema de la central hidroeléctrica de la Chihueno, o las centrales, ¿no es cierto?, es algo que despierta bastante curiosidad el hecho que el gobierno se haya involucrado en el tema. A ver, ¿qué significa? ¿Que el gobierno se involucró? ¿Va involucrado con bolsillo o con puro bla bla? Bueno, de partida el gobierno indica que va a inyectar 3.800 millones de dólares para poder destrabar estos 20 proyectos. No es mala cifra, ¿no? Sí, a la plata. Sí, claro. Tenemos problemáticas sociales bastante más interesantes. Ya, pero ¿por qué el Estado en una cosa particular, no sé, desde mi ignorancia? Es extraño, porque este es un proyecto que hoy en día no está vendido todavía al Estado. Entonces, por tanto, el gobierno no podría involucrarse. Aquí hay privados de por medio. Se sabe que el gobierno no se involucra con privados. El negocio es de por medio. Sí, porque mucho menos tenemos la alianza aquí. Sí, claro. Claro, y la discurso siempre es que no corresponde. O no hay plata para algunas cosas. Entonces, o sea, realmente 3.800 millones... No cuadra. No cuadra. Y más aún que está perjudicándonos toda la localidad. Es decir, aquí no es solamente el sector de la Chihueno que se ha involucrado como perjuicio, sino que es todo linario. Claro, es que antes era el tema de que no estábamos asfixiándonos porque no había energía. Pero ahora no está ese problema. O sea, ahora cambió. No cuadra. No cuadra. Entonces, por eso es que no cuadra. Sí, no cuadra. La verdad es que para nosotros es perjudicial por todas partes. Estamos luchando por un turismo que la zona de la Chihuena sea considerada como un punto donde llegue la atracción turística del mundo en general. Tenemos las aguas turquesas más lindas del mundo. Se puede considerar hace poco tiempo. Sí, se tiró. Claro. Entonces, Chote, y considerar un proyecto de energía que nos va a perjudicar esa condición, que nos mata todo lo que es el emprendimiento turístico. Entonces, estamos luchando como asociación Vida Chihuena por una mejor calidad de vida para todos los vecinos y de un día para otro nos salen con este proyecto. Y no solamente ese proyecto. Tenemos en carpeta otros proyectos que también nos van a perjudicar, que son aún más perjudiciales para la zona. Tenemos el embalse de Chihueno, que aunque dijeron que está en perfectibilidad, pero es una posibilidad que se genere, inundando 52.000 hectáreas de terreno. Tenemos prospecciones mineras. Entonces, la verdad es que hay que estar en alerta. Hay que estar en alerta. Las comunidades ya se han puesto en alerta y estamos disponibles a llegar a estas instancias internacionales, si es que es necesario, pero no vamos a permitir que se haga la central. A ver, ustedes siempre están luchando por algo, pero tengo una duda ahí. La otra vez estaba luchando por la pasarela, una pasarela que se iba a hacer y que hubo varios discursos que está lista la pasarela. ¿Está la pasarela o no está la pasarela? Uy, tremendo problema. Nosotros nos reunimos con el ministro Alberto Undoraga en Santiago y en conjunto... ¿El anterior? Correcto, con el de la administración anterior. Él nos acompañó, como en todas nuestras gestiones, el senador en ese minuto, Manuel Mata. ¿Y ahora es diputado? Ahora es diputado y socio de honor y causa de nuestra educación. Ah, ya. Sí. Y el tema está que el ministro dio una pasarela que estaba acá en la provincial de Linares, nos otorgó, ¿no es cierto?, para darnos solución al problema que teníamos en el kilómetro 10,2 de la ruta L571. Se notificó al Ceremi de Obras Públicas de Ciudad Arancibia en ese minuto, se notificó al senador Mata, donde ya se nos daba la solución al problema. Ya, el problema está listo. Pero hasta el día de hoy... Hasta ahí yo quedé, que eso estaba listo. Sí, claro. Nosotros también estábamos en esa condición. Ya, pero la pasarela sigue no estando. Está en stand-by, ya. Hemos tenido reuniones nuevamente con el Ceremi actual, con Francisco Durán. Y la verdad es que se supone que la pasarela estaba disponible, producto que se va a instalar en un camino vecinal. Tiene que hacerse un trabajo en conjunto con el municipio, para lo cual nos reunimos con el alcalde Mario Mesa, y él nos dio todas las facilidades necesarias para que esa pasarela sea instalada en el punto. Basta con que Vialidad nos diga, está la pasarela disponible, vengan a buscarla, y nosotros accionamos de inmediato. Pero sigue sin estar, es el punto. El problema está que se nos está acercando a paso firme el invierno. Sí, claro. Y ahí más necesaria. Cada vez que tenemos lluvias interesantes en la zona, hemos tenido problemas con los vecinos. Bueno, el año pasado, en el invierno, cayó un niño que ya se dirigía al colegio, cayó al río, producto de que pasan por unos troncos. ¿Ya? Sí. Entonces, grave. ¿No es del siglo XXI ni de Chile? No, hace no mucho tiempo, una persona de la tercera edad que llevaba sus víveras a su casa, ¿no es cierto?, resbaló, caíban todas sus pocas bolsitas que llevaba de cosas, y lo perdió todo. O sea, ha habido ya historias ahí. Sí, sí, claro. Entonces, que un ministro haya decidido darle solución a esa pasarela, y que lamentablemente hubo una jefa provincial que dijo no... Ah, hubo una voz por aquí. Sí, claro. Y es relevante el tema, porque ¿cómo una jefa provincial pasa por sobre un ministro? Ministro, senador del momento... Claro. Seremi. Y ella se lo echó todo al bolsillo y dijo, no, no hay pasarela, y si gustan les pasamos unos perfiles, unos fierros, ¿no es cierto?, y ustedes construyeron la pasarela. Entonces, no cuadra. Y ahora, ¿qué están haciendo? ¿Conversas con él? ¿Oye ya conversaron con el Seremi de Obras Públicas? Sí, conversamos con él, nos dijo que nos iba a dar una solución pronta, ya, estamos esperanzados que así sea, es decir, que definitivamente llegue la solución a la localidad, y que, bueno, tantas personas, en este caso estamos hablando de casi 20 familias que se han beneficiado con esa pasarela, tengan una solución definitiva. Bueno, al final son hartos problemas, el río Chihuahua, la palabra destrabar ya les puso, les dio urticaria a varios ahí. Sí, bueno, la Seremi nos comentó de que aproximadamente a mediados de mayo la ministra de Energía se va a pronunciar al respecto y que va a querer aclarar a qué se refirió con destrabar. Estamos esperanzados en esa solución. Va a ser un problema semántico, esperamos. Ojalá que así sea. De interpretación. Ojalá, la verdad es que sería una solución a que se diga que ya esta central definitivamente no va. Sería lo que todos esperamos. Bueno, es de esperar que eso sea. El tema de la pasarela, ojalá que lo puedan... Me imagino que tienen más problemas para allá, ¿por? Uy, muchos. Por ejemplo, el año pasado logramos una locomoción subsidiada para todo lo que es la ruta de la Chihuahua. Bueno, no contábamos con un recorrido en buenas condiciones, por así decirlo, con pasajes realmente que llegaban a los 1.800 pesos, por traslarse hasta los Guayas, por ejemplo. Y mediante una entrevista, una audiencia que tuvimos con la ministra de transporte y telecomunicaciones en Santiago, y también con el señor Almata, logramos este recorrido subsidiado. El problema está que el recorrido subsidiado era un adicional al recorrido que ya existía. Entonces íbamos a lograr dos transportes o dos horarios a la zona. El empresario se aprovechó la circunstancia y sacó el recorrido que él ya tenía en la zona y nos quedamos solamente con el subsidiado. El subsidiado y la cosa. Claro, es que si lo miras desde el punto de vista del empresario, a lo mejor le bajó... Le bajó en el negocio. El negocio, entonces claro, tenía que... Y cuando el número se te corre un poquito para el lado rojo, hasta ahí llegó uno. Sin duda alguna. Si lo vemos a través del empresario está todo correcto. Pero el problema está que nosotros nos quedamos cojos, porque de partida de las bases de la licitación fueron mal hechas. En el sentido de que nos consideraron una locomoción subsidiada, un recorrido, una máquina pequeña, sin maletero. Entonces, por ejemplo, para el verano fue catastrófico el tema. En virtud que llegaba el turista, no podía subir, teníamos que priorizar, ¿no es cierto?, al vecino. Claro, que era su casa. Y quedaba toda la gente afuera del terminal con sus bolsos y cosas así. Y hacemos las cosas y no las hacemos bien. Ese es un problema que siempre nos circunda. Sí, pero hemos tenido conversaciones nuevamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y está trabajándose para una nueva adjudicación para el mismo empresario, ya que tiene actualmente la adjudicación, y tener un segundo recurrido con el subsidio del Estado. Bueno, vamos a tener que seguir conversando. ¿Cómo está el camino? Yo la última vez que fui hace, no sé, un mes, pero está impecable. Sí, está aceptable, aceptable, sí. Ahora se nos viene lluvia nuevamente, así que... Ah, ya, cuando viene la lluvia, bueno, yo fui, no lluvia, pero peque. No, pero pavimentada, uno llega rápido. ¿No hay que correr tanto? No, 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 para nada. Los animales no están acostumbrados a que uno pase. No, no, no. Los perros, los gatos, las cabras, las ovejas. Hemos tenido altos accidentes ya. Claro, es que las ovejas están acostumbradas a la cosa lenta, digamos, no están acostumbrados a andar a 90 y 80 por hora. Sí, lamentablemente han entrado varias empresas forestales a la zona. Entonces, las camionetas que se trasladan a la zona no tienen la costumbre y han tenido accidentes considerables. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, don Raúl.